Quienes viven en Golfito ahora cuentan con acceso a lo mejor del entretenimiento, con un último de la tecnología en conexión para el hogar, con un ancho de banda de hasta 300 megas. Esto garantiza gran estabilidad y el más alto rendimiento. Como parte del anuncio se llevaron a cabo una serie de actividades en la comunidad de parte del Instituto Costaricense de Electricidad, institución que llevó a cabo el proyecto. Las obras comenzaron en marzo de 2018 y tenían un plazo de 24 meses para llevarse a cabo. Aparte de Golfito, también en la zona sur son beneficiados Buenos Aires y Palmar Norte. Esos trabajos corresponden a la segunda etapa de red de acceso de nueva generación, que le permite a Alice ofrecer soluciones de banda ancha. Esta implementación continúa consolidando la red de fibra óptica de Alice como la más moderna de Centroamérica.